Gol de Ecuador, vamos selección, vamos tricolor, se vienen las limiteras americanas y gana con BEX593.es Sube una historia gritando un gol de Ecuador, etiquétame a mi, arroba Miguel Vallejo M y también arroba BEX593 oficial y te ganarás un bono de 5 dólares automáticamente para pronosticar en BEX593.es Recuerda, el bono se carga el siguiente día y te estaremos escribiendo por interno para que disfrutes de tu bono de 5 dólares y pronostique todas las limiteras americanas y apoyando a la selección. Gana con BEX593, auspiciante principal de la Liga Pro, por supuesto con la garantía de lotería nacional del Ecuador.